Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Sorprendidos se mostraron algunos ciudadanos quienes fueron protagonistas de una persecución de película que se presentó la tarde de este viernes en la calle 50 Angocarrera 24 del barrio Colombia, donde fue capturado un hombre que tenía en su poder, según lo anunciado por las autoridades, grandes cantidades de sustancias alucinógenas. La cual obedeció a un requerimiento que hizo una patrulla a dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, los cuales omiten dicha orden, emprenden la vida. Se activa el plan candado y fueron interceptados cuadra más adelante. Fueron conducidos a la estación de policía. Uno de los uniformados que estaba persiguiendo a estos sujetos evidenció que arrojaron una bolsa con unos elementos extraños. Al recogerla se evidenció que había una gran cantidad de sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco. Y además portaban un arma de fogueo. La persecución quedó grabada en video donde se muestra el momento donde el hombre es capturado. Asimismo se logró establecer que el conductor de la motocicleta no tenía nada que ver, ya que fue otra víctima del presunto delincuente que lo intimidaba con un arma de fogueo. Se evidenció de igual forma de que el conductor de la motocicleta era un transportador informal. Informó a la autoridad que fue objeto de amenaza por parte de la persona que ocupaba el puesto trasero ante el requerimiento de la policía. El hombre fue amenazado con el arma de fogueo y le indicó de que no fuera a parar. Y es allí cuando se corroboró y se verificó esa información y por eso se captura y se judicializa a este sujeto por el delito de porte de estupefacientes y por el arma de fogueo. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente donde deberá responder por porte y tenencia de estupefacientes, entre otros delitos.